No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Mami got a body like Hola, 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 hola Mami got a body like Hola, 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 hola Encontré al patito Juan En la esquina del tagüel Encontré al patito Juan En la esquina del tagüel ¿Quieren saber que crean al amor? No crean al amor, soy frío y sin sentimientos Enamorado de nadie Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Can we just make love? Now what? Oh, can we just make love? ¿Qué dice así? Baby, no hay quien compara a mi nena No es que estoy frotando, es que elige puta esta buena Si, yo soy su maliante, anda detrás de la candela Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca, sé que me eleve Hasta el nivel, toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Contar que venga para acá Estaríamos como se debe Y adivina quién viene por ahí Una perra Sorprendente Curvilínea y elocuente Magníficamente Colosal Extravagante Y anima That's right You and me Right now We're having it out Let's go Come on Come on Huele como a pendejo enamorado Ah, cabrón Soy yo Disculpa Sé que es un poco repentino Es decir, apenas nos conocemos Pero, creo que te quiero Sitting up there Feeling so high But you fucked me I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me But they can see the set in my heart No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She like a man, wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué bonita? ¿Casa? Shakira, Shakira No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero, me multiplico Tengo odios de mi lado ¿Lo oyes, perra? No, I'll be fine No, 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 no I'm at rock No, no, no No, I'll be fine Pan es pan, vino es vino Tú le haces daño a Samuel López Y yo te rompo el culo Ahora todo cambió Le toca a ella No te voy a sentar This time I said Boom, chulita sexy Boom, chulita sexy Boom, chulita sexy Le dimos tan duro, tan duro, tan duro Y nunca estarás sola Yo contigo siempre estaré De la noche al amanecer Baby, hasta el fin Pero si tú me esperas un poco más Un poco más, un poco Sé que volveré y te voy a encontrar Porque me dejas el doctor Aún te vayas, no te voy a llevar Aún te no te vayas en el mismo lugar Dice mi mamá Que si no vas a hacer el amor de mi vida Que no me estés ilusionando Dice mi mamá Two friends sitting in a tree Yep They might kiss No They might No, they won't Why did you have to say that? You're making this really awkward right now I told my mom about you Your mom Girl, I never loved one like you You're making this roth